¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tubuya! 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 ¡E se va en esa bruja! ¡Oi! 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 ¡Se va! ¡Oi! 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 ¡Te bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se le está pasando! ¡Se le está pasando bien! ¡Pero bonito! ¡BONITO! ¡ HOY! ¡Hoy está! ¡En ese en esa misma misma! ¡Ey son noches! ¡Y vamos a ir repito! ¡Sonando! ¡Con más música! ¡Más temas! ¡Vamos a ir repito! ¡Sonando! ¡Con más música! ¡Más temas! ¡Ahí para la gente! ¡La gente hermosa! ¡Ahí por supuesto! ¡Hay salvitos cordiales! ¡Ahí para toda la gente hermosa! ¡Es que estoy aquí, hoy haciendo actual presencia! ¡Hoy en esa! ¡En esa misma! ¡Ey son lo? ¡Vamos a ir repito! ¡Y vamos a ir repito! Vamos a mandar una cumbia, una cumbia famosísima Una cumbia que está sonando pero bonito Ese tema Por ahí nos estaban diciendo en las redes sociales Que es de aquel grupo, pero no